Yo sé que ustedes quieren venir al Festival Vivo América a escuchar a Calle 13. Tienen razón, yo haría lo mismo, pero quizás, alguno se confunde, y le parece que escuchar y compartir ideas, reflexiones y palabras también vale la pena. Ustedes sabrán. En esta charla, de algún modo, voy a tratar de resumir un poco los resultados de un libro mío que acaba de aparecer, que se llama Contra el Cambio, acaba de publicar Anagrama, que es una mezcla de crónica y ensayo a partir de una casi vuelta al mundo que hice el año pasado, tratando de entender y contar la cuestión de la amenaza del cambio climático. A partir de ahí, bueno, me interesó pensar, básicamente la pregunta de origen era por qué la amenaza del cambio climático se ha transformado en, aparentemente, el tema más urgente de un mundo en el que mil millones de personas pasan hambre y muchas de ellas mueren todos los días. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? A partir de eso, como les decía, anduve por África, Asia, Oceanía, en fin, América, por varios lugares tratando de conocer historias que me permitieran ir un poco más allá con esta reflexión sobre qué significa la aparente urgencia de la cuestión del cambio climático y qué significa ya un poco más ampliamente el auge de los movimientos ecologistas y en qué, cómo se podría pensar un poco más finamente la ideología ecologista en estos tiempos. Es difícil plantear así las conclusiones porque, bueno, tuve que escribir para que se entendiera unas 300 y pico de páginas. Pero en síntesis me parece que esta presencia de la amenaza climática, esta presencia mediática, esta cantidad de discursos, de encuentros, de movidas que se hacen alrededor de la amenaza climática, tienen que ver, bueno, obviamente, por supuesto, con que hay una cantidad de científicos que creen que podría haber problemas si se mantiene la tendencia actual del clima, pero problemas que serían para dentro de eso 30, 40, 50 años cuando hay urgencias infinitamente más presentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que hay como dos órdenes de ideas para pensar. Uno es el más evidente, que es el tema económico y político. Yo creo que esa urgencia aparente de enfrentar la amenaza del cambio climático se inscribe por un lado en una cuestión de largo plazo, que es cuál va a ser el próximo modelo energético. Hace 150 años que el paradigma energético en el que vivimos es en los combustibles no renovables. Primero el carbón, después el carbón y el petróleo. Al ser demonizados por su función de emisión de gases de efecto invernadero, se acelera la necesidad del cambio de esta forma de energía. Y hay sectores que están muy metidos en esto, que están tratando de usar esa demonización para impulsar un retorno triunfal de la energía nuclear que tiene, como ustedes saben, muchos problemas, no sólo ambientalistas, sino también de seguridad, sino también de qué representan en términos de poder, sino también de cómo es una inversión tan grande que muchos países jamás podrían costearla, entonces profundizaría la grieta, la brecha entre países ricos y países pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado hay un negocio de más corto plazo, que es el gran negocio de los créditos de carbono, esto que el protocolo de Kioto ha producido, la idea de que hay empresas, que como empresas de muchos países tienen una suma fija de partículas de carbono que pueden lanzar a la atmósfera, las que no llegan a esa suma le pueden vender sus créditos de carbono, la cantidad de carbono que no han lanzado a la atmósfera, a las que se pasan. Esto está creando un mercado cada vez mayor y cuantos más países entren en el protocolo de Kioto, más va a crecer ese mercado, especialmente Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entre a ese mercado que hace 10 años no existía y ahora vale unos 150.000 millones de dólares al año, que es muchísimo dinero, si Estados Unidos entra a ese mercado se dispara y es un mercado del que por supuesto no se beneficia ni el medio ambiente, ni los pobres, ni nada, sino las grandes bancas y las corporaciones internacionales. Y después hay otro orden de cuestiones que es más complicado y que habría que desarrollar, que es el que más voy a desarrollar esta tarde con más tiempo, que es el tema ideológico o de cultura de época, como una época que no entiende su futuro como una promesa porque no consigue pensar a qué tipo de futuro podría aspirar, ve su futuro como una amenaza y dentro de esa noción general se inscribe el ecologismo como uno de esos movimientos que tratan de conservar lo que hay por miedo de lo que podría haber. Algo de eso vamos a tratar de contar esta tarde. Gracias.